Quiero felicitar por su primer aniversario, el 12 de marzo, al mejor restaurante de la urbanización Villabonita, de Ramiro. Te deseo grandemente bendiciones, que sigas adelante con ese amor que le tienes a todos tus clientes. Muchas felicitaciones y que Dios les dé muchos, muchos años más. Sigan adelante, como lo han hecho desde el principio. Quiero felicitar en su primer aniversario a mis amigos de Ramiro Restaurante, el mejor restaurante de Villabonita, con su deliciosa comida, éxitos y bendiciones. Un abrazo, que sigan así como siempre con la linda atención. Éxito, un abrazo. Feliz aniversario de Ramiro Restaurante. Muchos éxitos, Cesarín, sabes que te quiero mucho, de verdad, con todo mi corazón. Te mando muchos besos, un abrazo, un éxito, muchas bendiciones para que sigas adelante con tu negocio. De verdad, un beso inmenso, completamente inmenso. Muchos abrazos desde Lima, Perú. Sabes que te quiero. De Ramiro Restaurante, ¿cómo están? Les saluda Patrick Valencia, yo me llamo Romeo Santos. Quiero enviarles un saludo muy grande por su primer aniversario. Bendiciones, amigos. Este es el mejor restaurante con la mejor comida en Guayaquil, en Villabonita, en la sexta etapa. Así que disfruten, acérquense y deleiten de lo mejor de lo mejor. Saludos, dice Patrick Valencia, yo me llamo Romeo Santos. Tu amor yo no soy nada. Y por ti vivo aniquilado en el despecho. Reprimido. No.